No se diga más, por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Es un médico. Últimamente hemos estado trayendo muchos médicos a esta cabina. Afortunadamente no es por enfermedades, ni mucho menos, que los hemos traído, ni para examinarnos, sino para hablar de temas de interés de toda la población. En este caso se trata de un congreso médico que se va a llevar a cabo próximamente aquí en la capital, en Santo Domingo. Se trata del primer congreso de Medicina Funcional y Salud Integrativa en República Dominicana y para eso vamos a darle la bienvenida al doctor Jackson Pérez García. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias. Doctor, yo no puedo empezar esta entrevista sin preguntarle qué es la medicina funcional. Bueno, sí, sí. La medicina funcional es un enfoque, podemos ponerlo así, de la misma medicina convencional que conocemos, pero que el objetivo principal de la misma siempre es prevenir las enfermedades. Y cuando ya hay una enfermedad, pues buscar las causas subyacentes, o sea, el origen del problema. Una vez uno lo identifica, pues lo que hace es brindarle recursos al organismo para que él pueda sanar, porque el cuerpo tiene la capacidad de sanar. Lo que pasa es que hoy en día hay muchas cosas que nos enferman y que no sabemos. Pero la medicina funcional lo que busca es eso, la sanación, no la enfermedad. Y mucho hipocondríaco también hay por ahí. Bueno, sí, 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 hay muchas cositas por ahí que a veces la gente enferma y no sabe que te enfermo. ¿Y la salud integrativa? La salud integrativa lo que hace es englobarnos, porque nosotros los humanos no somos como armarios. O sea, en la medicina convencional, muchas veces el enfoque va hacia la enfermedad, olvidando que el cuerpo es un ente completo. A veces tratamos, ah, tengo problema en el hígado y te trata del hígado. Más sin embargo, el origen puede estar en otro sitio. Entonces el término integral es ver la visión global de la persona. Tratar la persona completa, no una parte de la misma. Ok. Yo veo que en este congreso que se va a llevar a cabo acá en Santo Domingo, hay algunas ponencias por parte de médicos. Hay una que me llama mucho la atención, y es con la que se va a iniciar la agenda ese día, que es la boca y el resto del organismo vías de conexión. Exactamente. Esa la tendrá la doctora Luisa Padilla. Es la única odontóloga funcional que conocemos aquí en el país. Y sí, hay muchas enfermedades que inician en la boca y que no sabemos. De hecho, el 90% de las enfermedades tienen su génesis, su inicio, en el tracto digestivo. Procesos de migraña, fatiga, Alzheimer, Parkinson, candidiasis, artritis, artrosis, cáncer, tienen muchas veces su origen en boca. Y ya va a desglosar todo ese tema en el congreso, donde podrá evidenciar las conexiones que existen entre la boca y el organismo, que no va cada quien por su lado, sino que se trabaja en una armonía. Jackson, una pregunta. Somos un país donde la gente ya va al médico después que tiene el problema. Después que tiene el problema. ¿Cómo que Jackson? Doctor, dígale. Doctor Jackson. Yo me presenté. Son 15 años que ha estudiado. ¿Para qué? Para que le vengas a decir Jackson aquí. ¿Cómo ustedes de la medicina integrativa plantean propuestas para que nosotros cambiemos ese modelo social y cultural, donde vamos al médico cuando tenemos el palo dado, para hacerlo de manera preventiva? Yo vi una campaña que me pareció muy interesante en una valla de la ciudad que decía que la alimentación sana es la prevención, creo que era del salud pública. O sea, me sorprendió como verme como... Porque desde la alimentación nosotros somos mucho arroz, mucho apagueti, mucha fritura. No tengo nada en contra de eso. La consumo también. Se te nota. Pero ¿qué? ¿Ustedes hacen un planteamiento para nosotros poder cambiar ese modelo social y cultural? Sí. La medicina funcional está como si fuera un pañale aquí todavía en el país. Pero nosotros, yo de hecho presido una asociación de médicos que se llama la Asociación o Sociedad Iberoamericana, de Medicina Funcional y Salud Integrativa. A través de ella lo que estamos buscando es, por un lado, a la población general tratar de transmitirle cuáles son los pilares básicos de la salud, que es una alimentación correcta, un ejercicio físico según las posibilidades y una buena gestión del estrés. Pero también buscamos la forma de acercarnos a las demás sociedades con el objetivo de que podamos trabajar en armonía. Porque aquí en el país, lamentablemente, las políticas públicas no fomentan una verdadera medicina preventiva. De hecho, cuando el propio ministerio te habla de comer sano, pero ¿qué es comer sano? No, no te dan las pautas correctas. Muchas veces cuando tú revisas lo que es supuestamente comer sano, te da cuenta que es erróneo. Entonces nosotros lo que buscamos es que todas estas sociedades aportarle y que sepan que no venimos con ganas de competir, sino con ganas de aportar y de trabajar en armonía. Doctor, toca hacer una pausa, pero cuando volvamos me gustaría que usted nos cuente si este congreso está dirigido para todo público. Por ejemplo, yo que no soy del área de la medicina, ¿puedo asistir? O si es específico para los del área de la salud. Para todos los profesionales de la salud, no solamente médicos, enfermeros, odontólogos, farmacéuticos, coach de salud, de gimnasio y personas así que sean despiertas. O sea que va abierto para todo público, pero claro, tiene que tener un poquito la visión de estas cosas. Pero sí, está diseñado para que sea entendido para todo el mundo. La persona que vaya al congreso, independientemente de cuál sea su área de acción, ¿cuál es el interés de la asociación en este caso que se lleven las personas que van a participar? Sí, una de las cosas que tiene la medicina funcional es que como trabaja de una manera integral, cualquier profesional de la salud que asista al congreso va a adquirir conocimientos que va a poder implementar en su práctica diaria. Una de las pronuncias es el desafío metabólico 2.0. Eso me suena a alimentarse bien, esas cosas. Tiene que ver con eso, ¿verdad? Y ese ejercicio. Totalmente. Cuéntenos, desde su punto de vista y desde el enfoque de la salud funcional, de la medicina funcional, ¿cuál es la manera correcta de alimentarse? Porque uno escucha tantas cosas y uno se lleva por las redes, ah, voy a empezar a hacer la dieta keto. Claro. Y tú no has ido a un médico a ver si la dieta keto es la que te corresponde. Totalmente. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen desde su área? Nosotros, por ejemplo, con el tema de la alimentación, respetamos mucho la lógica, el diseño antropológico que tenemos. Nosotros, si no vamos a la antropología, la era de paleolítico, nuestros genes siguen siendo prácticamente iguales a esos tiempos. O sea, nuestro diseño biológico está diseñado para un periodo de escasez, donde no había tanta comida. Hoy tenemos nevera y tenemos un montón de comida. Entonces, en la medicina funcional, primero priorizamos los tres alimentos básicos principales. Por un lado está la luz, la luz solar, que pasa de ser percibida, que la persona debe exponerse más a la naturaleza, sobre todo tomar el sol, el agua y las frecuencias electromagnéticas. Una vez que la persona cumple con eso, pues entonces pasamos a la alimentación, ya que ingerimos otra vez de los alimentos y priorizamos aquellos antropológicos, carnes, huevos, pescado. Los priorizan. Priorizamos estos. Generalmente, cuando uno evalúa a la persona, chicharrón sin problema. El chicharrón no es malo. Lo que pasa con el chicharrón es en qué aceite lo preparan. A veces lo preparan un aceite hidrogenado. Esos aceites convencionales que sabemos incluso son hasta cancerígenos. La literatura científica lo demuestra. Y quizá alguno dirá, pero ¿cómo es posible que sean cancerígenos y se permita la venta? ¿Cuáles son esos aceites hidrogenados? Porque el de girasol, el de... Bueno, para no mencionar marcas. No lo diga marca. Pero sí, los de girasol, de colza, de palma, de maíz, todos esos aceites generalmente tienen un aditivo que se llama TBHQ, que es terbutil hidroquinona, que cuando esos aceites lo procesan, lo llevan a 600 grados para poder extraer el aceite de la materia prima. Eso sale negro. Entonces, si te lo ponen en el galón negro, nadie lo compra. Entonces, lo refinan con un hexano, que es el TBHQ, que viene incluso derivado del petróleo. Pero ese hexano al cuerpo genera una inflamación drástica. Y se ha evidenciado científicamente que colabora con el cáncer. Entonces, nosotros lo que tratamos siempre de, oye, ese aceite no lo usamos. A lo primero usan un poquito más la manteca de cerdo, que era lo que usábamos anteriormente. Un aceite de coco o de oliva, de un solo uso, también puede ser, porque no pasan por el mismo proceso de temperatura y de agregar ese tipo de aditivos. Entonces, eso lo toma mucho en cuenta. Pero la grasa, para nosotros es muy importante. La grasa hoy en día es demonizada, porque, claro, si usted tiene una gomera, usted quiere que los carros se pinchen. Siempre digo así, porque hay una industria que hace alimentos muy buenos para vender, pero muy malos para comer. Entonces, al final hay un juego y hay muchos intereses de por medio. Y este tipo de información no trasciende en las vías de comunicación. Doctor, ¿qué es eso? Rehabilitación celular. Esta es, bueno, es directamente a lo que me dedico. Es la formación que yo tuve en España, vinculado con un catedrático que se llama el doctor Gorka Vásquez. Es el enfoque de la medicina funcional, pero en este caso, en la rehabilitación celular, lo que hace es trabajar desde la célula, aportando o optimizando esa célula para que el cuerpo pueda curar. Por ejemplo, si yo voy a entenderme con usted, ¿cómo sería...? Una persona que yo veo, generalmente, después que le hacemos los estudios y tenemos el conversatorio y las analíticas, una vez que identificamos el problema, yo lo que le digo es, mira, tú tienes esta situación por esto. Por ejemplo, si va... Alguien que va con una migraña, por poner un ejemplo, un dolor de cabeza constante. Muchas veces lo que yo me doy cuenta, lo que podemos evidenciar, mira, tu problema de migraña está en tu intestino. Tienes un estreñimiento crónico, una libiosis intestinal. Esto hace que pasen partículas, llegan a tu cerebro y te da dolor de cabeza. Te das cuenta que no se resuelve con un sumigrán, sino que el sumigrán te ayuda a quitar el dolor, pero el problema sigue. Pero cuando identificamos el origen, entonces, a través de una buena alimentación, del ejercicio físico según las posibilidades y una gestión apropiada del estrés, pues podemos ir sacando a esa persona de ese problema. Bueno, yo creo que yo voy a ser una de las pacientes. Y Alex también debería animarse. No pidas más consulta ahora para que pagues la consulta cuando vaya. Doctor, hay muchas personas, yo digo que es más por moda, pero eso es algo que yo pienso, que en los últimos tiempos se cambian que si no, yo soy vegano. Vegano significa que no comen absolutamente nada que venga de un organismo vivo. No comen pescado, no comen marisco, no comen res, no comen pollo, no comen huevo, no comen leche. Es una cosa loca. ¿Eso es beneficioso para el cuerpo? Claro que no. Ningún extremo es bueno. Nosotros estamos diseñados de una forma que eso no puede ser, eso es inquebrantable. La paz con el veganismo. El veganismo, respetando lo que hace en el veganismo, tarde o temprano, termina mal. Los extremos no son apropiados. De hecho, las proteínas que se adquieren a través del veganismo no tienen los ladrillos correctos para un buen funcionamiento. Nosotros somos, sigamos la antropología, somos incluso hasta carroñeros. Nuestro diseño fisiológico es hasta de carroña. Cuando el planeta se congeló en un área glacial que tuvimos, que es la del paleolítico, no había comida. Había una escasez drástica de alimentos. Y nuestro cuerpo tuvo que aprender a vivir con lo poco que conseguía. 30 kilómetros caminar para poder encontrar algo. O sea, se comía una sola vez. Y nuestros genes han cambiado solamente el 0.005% de ese tiempo. ¿Y se comía una sola vez? Una sola vez y se comía hueso. Rompiamos el hueso, chupábamos. La carne de algún animal que cazó y dejó, la comíamos. Y pudimos sobrevivir a la glaciación. O sea que, fisiológicamente, el veganismo no es correcto. Los extremos no son buenos. ¿Usted recomienda un cocidito de pata de vaca? Pero claro, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué comíamos carne? Comíamos mucha carne en aquellos tiempos. En estas lluvias. La carne no es mala. Hoy en día se demoniza mucho la carne roja. Pero cuando evaluamos el estudio que supuestamente dice que es roja, que la roja es cancerígena, es cancerígena en un 1%. De un 99, un 1. Lo que pasa es que las cosas que sanan son demonizadas, como decía ahorita, la grasa, el sol da cáncer de piel. ¿Por qué? Porque no se puede patentizar. ¿Quién puede? ¿A quién tú le pagas por coger solo? A nadie. Entonces vamos a demonizarlo porque conviene vender las cremitas, los protectores solares. Aunque le duela a ciertos sectores, hay que decirlo. Los protectores solares mucho tienen oxivenzona y es cancerígena la oxivenzona. Entonces, hay tantas estrategias para demonizar lo que cura. Poner los pies en la tierra, baja la presión arterial. Pero aquí hay que pagarlo por el grounding. Y eso está demostrado científicamente. No hay que pagarle a nadie, entonces vamos a demonizarlo. Porque entonces no se venden las pastillitas. Cuando tú te enfermas, tú llegas donde mí. Yo soy médico. Te veo rápido, cinco minutos. ¿Qué tú tienes? Tú tómate eso. Entonces, la medicina funcional no va por esa vía, sino que va por la vía de me importa más la persona que la enfermedad. Y lo que buscamos es que cada vez más profesionales se interesen por este tipo de trabajo, de salud, y que puedan ampliar entonces ya su profesión. Pues muy bien, doctor. Para terminar, vamos a recordar o a informarle a nuestros oyentes, a quienes estén interesados en este primer Congreso Euroamericano de Medicina Funcional y Salud Integrativa. ¿Cómo hacen para ir? ¿Tienen que adquirir una boleta? ¿Se tienen que registrar? Cuéntenos un poco todo. Sí, el Congreso, que es el 23, sábado 23 de este mes en curso, en el Hotel Catalonia, para las inscripciones se puede hacer vía digital a través de Tiquemax.com o pueden incluso escribirme a través de mi Instagram personal que es el Dr. Jackson Pérez, J-A-C-K-S-O-N, Jackson, como Michael Jackson, Jackson Pérez, me pueden escribir y yo lo puedo derivar, pero a través de esa plataforma de Tiquemax pueden hacerlo, adquirir las boletas. Muy bien, bueno doctor, gracias por estar con nosotros y suerte en el Congreso. Gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por recibirme. Muy amables amigos, ha sido el Dr. Jackson Pérez García con la información sobre este primer Congreso Iberoamericano de Medicina Funcional el próximo 23 de noviembre. Interesante el tema. No se diga más por Top Latina.